Estuvo bueno el partido ¿Pero estos dogos están mejor? Aquí en Sonora se come deliciosísimo Te recomiendo unos tacos de asada muy buenos Por esa calle todo derecho hasta donde... Ya está oscureciendo Últimamente se ha pasado muy peligroso Atención sonorenses He venido desde la capital intergaláctica para controlarlos a todos ustedes Con el poder que se me ha conferido Les traeré paz, orden Y aunque se interpongan Llegaré al fondo de esto ¡Ah! Y regresaré por más dogos ¡Arri!